Pues buenas a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con el Congo en la que me habéis dicho que hay que espabilar un poquito, que ya empezamos a ir cuenta atrás Chicos, no pasa nada, estamos entrando en la era del absolutismo, va a empezar a ser más barato conquistar nos podemos motivar o calentar un poquito más y eso también me hace pensar que habrá que ir dejando algunos privilegios que nos están limitando el absolutismo, de hecho el límite que tenemos ahora es de 39 que bueno, hasta que lleguemos ahí pues está claro que podemos hacer algo y estoy viendo que Pate no tiene reclamaciones para variar Kilwa no lo podemos integrar todavía vale, entonces creo que la opción más clara y sana es invadir podríamos invadir a Antemoro, tío, y si hacemos flota hacemos flota e invadimos a Antemoro, no tiene aliados, tío es real estate ¿no? o sea, yo lo veo lo veo una buena opción, aquí tenemos 14 barcos ¿cuál es nuestro cap? el cap es de 31, podemos meter aquí unos 10 barcos más y aquí metemos lo que queden barcos comerciales ya sea tenemos la flota más o menos hecha vale, vamos a meterle reclamaciones tengo un consejero libre y estos quienes son, son Gai no puedo hacer más, ¿no? vale, pues fuera y estos, Kano claro, si queríamos avasallar Katsina, ¿no? Katsina está brutal Katsina está bastante, bastante, bastante bien y los otomanos nos siguen sin querer pero espero que nos quieran algún día, tío espero que nos quieran algún día si no va a ser un poco triste la verdad eh... podemos convertir Kismayo aquí estamos con el edicto religioso, creo que sí sí, pues venga, vamos a convertirlo ya que estamos y luego lo iremos cambiando eso, ¿vale? eh... vale, pues no sé es que casi integraría antes Pate tal cual están las cosas que Killua aunque Killua simplemente es darle tiempo, ¿no? es darle tiempo hasta que podamos eh... integrarle nos tiene que bajar mucho la expansión agresiva así que no hay mucho que hacer al respecto pues no sé muy bien, chicos si... si invadir Songai o tirar un poco para el norte yo creo entrar en el Cuerno de África sería muy bueno, tío sobre todo por empezar a desafiar a los otomanos lástima que no tenemos aquí como reclamaciones y eso y a Songai yo creo que le podríamos partir fácil ya ves, es que apenas tienen tropas vamos a invadir Songai le quitamos lo que podamos e intentamos poder llegar a Katsina para hacerle luego otra guerra, ¿vale? va a ser esa la estrategia un poco eh... vale y no sé así a nivel de edificio bueno, hay que hacer fábricas, por cierto antes del daño 50 queremos que nos salga la... vale mira, está liado con Katsina justo estos la vamos a ir, pero... en fin, queremos que nos salga la... la institución, ¿no? entonces queremos meter todas las fábricas que podamos y para ello cereales vale sí, ya veis que las de hierro, por ejemplo son muy interesantes aquí voy a perder prestigio o sea, me importa un comino y habrá que hacer algo con el poder administrativo no sé si puedo bajar la inflación, por ejemplo no claro, si nos sobrase el poder diplomático integraríamos culturas, ¿no? pero en este caso supongo que vamos a debear bastante, bastante seguro que vamos a debear Katsenara, una fábrica vale, vamos a darle sí, es decente esta provincia para hacer una fábrica, está bien vale estoy por pillar préstamos también, la verdad pero bueno eh, bueno me vais a disculpar chicos que estoy un poco empanado no he dormido muy bien no sé exactamente qué pasa eh, pero bueno vamos a debear un poquito por aquí mmm donde más impacto podamos tener en realidad pero bueno eso, vamos a invadir Songhai ahora bueno, con suerte ese Katsina puede desaparecer en esta guerra, ¿no? eso tampoco nos interesa mucho vamos a ir atacando ya a Songhai si total no nos pueden plantar cada vez ningún tipo eh, vamos a ir asediando sus capitales o sea, sus fortalezas que diga, perdón y este ejército es el de Songhai vale, pues vamos a intentar petarlo vale, me van a atacar ellos hacia el sur vamos nosotros para aquí puedo poner a este de general y van hacia Ketu vale, nacionalistas en tanga que vamos a limpiarlos con estos bueno, supongo que la propia Kilwa puede con ellos, ¿no? pero bueno eh, podemos pillarle por favor no le pillamos parece que vaya en marcha forzada voy a ponerme en marcha forzada también, tío what the fuck vale, podemos subir de rango de gobierno a imperio ah, no, a reino ah, no, a imperio ganamos 25 de prestigio no sirve de mucho pero mira tenemos la unión cultural del Congo hoy nos ha aceptado bastantes culturas let's go oye, podemos pillar a estos hombres por favor gracias igual perdemos ¿qué ejército es este? bueno, debería estar bueno, no está bien pero debería estar en centro estamos en guerra con todo lo que queda en Centro África mola vamos a hacer estado aquí ha aumentado mi capacidad de gobierno oh, ha aumentado mi capacidad de gobierno pues claro bueno vamos a terminar los asedios tranquilamente y ya digo a estos les vamos a conquistar a lo bruto en principio vamos a dejar las provincias que sean de Katsina para avasallarle en el futuro eh, vamos a por esta centro no quiero que me empiecen a asediar cosas random va, han limpiado sus rebeldes, ¿no? discusión de la planta de café soy de Tombook, tú que pesadillas persiguir a la gente podría llamar a Fulo a la guerra nah se nos muere el maestro acuñador que putada vamos a poner a este no, vamos a poner a este que nos da la forción misionero y nos puede ayudar a convertir vale vale, aquí estamos asediando de chill aquí les pillamos bien vale, vamos a intentar asediarlo todo así que asedio acaba más o menos rápido vale vale ahí va que me pasa el administrativo, tío eh vale se van igual me ataca aquí puede que me gane con eutos suficiente en GG vale vale se me ha sacado con esta zona un poco ¿puedo llegar aquí ya? no vale pues nada vamos a colonizar estas de aquí también son importantes con suerte alguna más saldrá oro, tío vale eh eso objetivo de este capítulo empezar a hacer fábricas eh no sé todas las que podamos la verdad hay que meter unas cuantas o sea hay que meter teóricamente para que nos salga la institución o nos pueda salir que no creo que nos salga ¿no? pero al menos que tener la posibilidad tener al menos sí tener distintas fábricas ¿no? al fin y al cabo caigao vamos a ver si pillamos a estos vale perfecto y cae a ir lástima lo de Katsina, tío porque me encantaría basalizarles en esta guerra la verdad estos son ideas comerciales y las podemos pillar sí vale pues más eficiencia comercial nice eh vale probablemente le podamos dar paz ya por lo que queramos ¿no? o sea vamos a pillar nuestros vamos a pillar toda esta zona eso seguro sí yo creo que sí y quizá esta también esto se pasa al 100% esta vale y reparaciones pues bueno no quiero nada más no quiero nada más de momento eh no hemos llegado a Katsina pero bueno no pasa nada o sea queremos invadir Kano también o sea que no pasa absolutamente nada vamos a meter más fábricas en las de marfil así a lo tonto dan un montón de dan un montón tío vale pues ahora queremos ir vale se nos muere el rey lástima tío lástima porque era bastante bueno a ver que podemos seleccionar por aquí poder comercial doméstico metemos esto a ver cuánto ganamos vale termina gogo vamos a por bemba van quedando pocas colonias ya veis cuando terminemos con las colonias como digo cuando terminemos con las colonias quitaremos todos los los bonus de colonización y así tendremos más absolutismo máximo sabéis vale aquí más tamaño de la guarnición esto está muy bien para defender y aquí el desgaste terrestre que estará muy bien también vale como vas que lo va tío te quiero integrar bro hombre dándole un regalo no es que yo creo que no nos da eh el tema es que son de otra religión ¿no? son sumitas podría hacer que se convirtieran pero puede ser un aliado tremendo mira más fuerza de misionero vamos a pillar más fuerza de misionero mira nos hemos gastado bastante poder administrativo aquí está bien eso vale eh Kano lo podíamos atacar ¿no? Kano hay que meterle full anex también mmm aliado con Yene y después podíamos ir ya por Katsina con Katsina tendremos una eh probablemente con Katsina tengamos tregua ahora mismo y luego full hay que comérnoslo entero también o sea que bastante bastante trabajo por delante pero bueno Jiria a por Mara no sé si tenemos algún tipo de reclamaciones o algo y Antemoro por cierto no le podemos meter claims claro no tenemos frontera realmente ¿no? hasta que integremos Kilwa y Kilwa no tiene reclamación sobre ellos sí que tiene además se reconquista mira que bien nos viene esto vale vamos a atacarle ¿se han hecho los barcos? sí vale pues vamos a traerlos por aquí y estos barcos comerciales que hagan algo bueno podemos mejorarlos ¿no? vamos a mejorarlos y los podremos a comerciar precisamente vale pues vosotros mejoraros también aquí hacemos core ya ha terminado esta entiendo ¿no? bueno esta ha terminado lo que fuera tuente aquí y tuente aquí esta es la que ha terminado vale vamos a colonizar aquí bueno podríamos colonizar lega la verdad para lo que quedaba vale o sea que Kilwa tiene aquí todo esto son cores igual con lo que queda le podemos basalizar en otra guerra eso molaría suministros navales que hacer distintas fábricas ese es el tema que no nos vale que todas sean la misma vale no ganamos mucha pasta tío dios vaya mierda de heredero nos vamos a cargar vale que nos cuesta tanto el mantenimiento de los estados y de los consejeros obviamente ¿no? pero el mantenimiento de los estados voy a ver si puedo quitar alguno el de unidad religiosa lo voy a dejar esfuerzo de avances te lo quitamos a ver podríamos poner el edificio este que abarata los que los abarata ¿no? pero bueno yo que sé ganamos un poquito más también los fuertes está claro las colonias bueno yo que sé estamos haciendo cores este decreto está saliendo caro esto lo podemos traer aquí también que no hace nada boina bueno mientras que se hagan los cores tranquilamente en principio en temor no queremos conquistar nada para nosotros en principio estos siguen aliados con yen eso es lo que me sorprende en plan que realmente sigan así ¿no? 3 de mercantilismo toma ya esto se repara mira 27 barcos aquí de transporte está bien eso también hemos hecho más flota está aquí España mala señal ole mala señal que esté por aquí España la verdad vale esclavos aquí y esto y esto que es consejero el doble de barato es este ¿no? sí y esto no puedo subirme cago en joder me gustaría aceptar más culturas tío pero no hay ninguna que sea claramente dominante ¿sabéis? vale vamos a atacar antemoro para devolverle provincias a Kilguo espero que no tenga como mucha flota grande nuestra carraca hemos capturado dos barcos let's go vale y ahora tenemos que embarcar estos rápidos o sea que hacer que estos desembarquen también rápidamente supongo que malagascar lo necesitamos también igual no lo necesitamos ¿sabéis? pero yo quiero pensar que sí vale hostia y ahora va a ser un reclutador el doble de barato vamos a ponerlo que este es de nivel 3 este ni alo está brutal y este además lo podemos subir vámonos vale ahora podemos desembarcar aquí realmente ¿no? vale este directo a la capital a ver cuánta gente tienen estamos sin generales revuelta en Dendy vale es aquí mira que bien y aquí a ver si triunfan los nacionalistas a ver exactamente qué pasa voy a esperar un poco antes de atacar ole vale pues 119k vamos a bloquear aquí o qué mira una de la tropical vale ¿y aquí qué pasa con la tech? es que podríamos pillar esto ya más capacidad de gobierno 250 a ver esto es muy bestia tío pero quiero debear antes ¿no? o sea es un poco troleado vale está desembarcando Kilwa también me gusta lo que ven mis ojos conversión exitosa toma ya pues ahora se convierte súper bien el país qué bien cae cae ante moro vale no quiero combatir navalmente creo va igual van a la capital Luanga ha terminado van a toda leche estas colonias que está pasando tío obviamente tenemos ya mucho bonus ¿no? o sea ya es un poco como que da igual vale vamos a intentar terminar al menos las ideas de cantidad vale me atacan ¿puedo por un general? el rey no quiero tío al final hemos combatido aquí ya me lo lia yo vale ideas comerciales vamos a esperar no las vamos a pillar aún vale aquí ganamos claramente vale probablemente le podamos dar la paz que queramos ya ¿no? a ver centro es a Kilwa reparaciones por supuesto y hay alguna provincia que sea especialmente buena esta que se ha quedado la puta España pescado y esclavos hombre es que no hay nada así muy interesante la verdad vamos a quedarnos con un food hold a ver que le estamos dando exactamente a Kilwa todo esto vamos a quedarnos con esta para nosotros vale y ahora sería vaselizable de una ya no 114 que cagada tío joder 114% que putada no podemos basalizarlo de una que putada más grande hermano vale el tema es que hay que hacer una de cada ¿no? ¿o qué? estamos en el 41 vamos un poco contra el reloj la verdad tiene dos provincias con al menos vecinas con 15 de desarrollo es que esto no entiendo cómo funciona tiene dos provincias vecinas con 15 de desarrollo o sea dos provincias que estén al lado con 15 de desarrollo pero estas dos ya lo tienen ¿no? o que tengan fábrica o sea sería meter una fábrica en estas dos entiendo aquí ya ya está creo voy a meterlo aquí por si acaso no sé como no me fío del todo pues vamos a ir haciendo eso vale aquí a ver si petan estos países un poco ya haré en qué se queda y las ideas diplomáticas nuevamente que no las vamos a pillar aún que vamos a esperar a que esto sea un pelín más barato tío en plan veo bien adelantarnos pero no tantísimo ¿sabes? ahora una mala sumo de estabilidad otra vez que además nos aumenta el absolutismo eso viene de locos que está como muy bajo ¿no? claro tenemos el absolutismo anual ¿no? ole o sea tenemos ganancia de absolutismo anual que eso estaría bastante bien hay aquí que hacer una fábrica también voy a hacerlo que no se nos olvide ah bueno ya se está haciendo perfecto y ha habido rebeldes en no sé dónde en mi querido vasallo que por cierto igual ahora nos quiere bueno F por nuestro poder diplomático chavales F por nuestro poder diplomático pero mira te vamos a perder aquí de esto pero bueno aquí el guay ya será nuestro que aquí podemos empezar a ganar una de pasta que alucinas vale vamos a intentar eso atacar cano molaría y atacar a esta gente tenemos ya alguna claim o algo ah no tengo claims ni siquiera o una estabilidad bienvenida sea vale esto no sé cuando pillarlo en plan igual lo pillamos al 50% o algo así ya si tenemos el adelanto de innovación vale por cierto vosotros venimos aquí vamos a traerlos a tierra que tengo aquí los barcos muertos del asco vale vamos a meter más fábricas a ver dónde nos puede interesar estos son gemas es que luego todo esto habría que debearlo revuelta en mossi aquí un heraldo de la toscana vale pues tío no sé qué hacer con este admin tío la verdad vamos a debear y ya está es que si lo que nos sobrará fuera de diplomático pues otro gallo cantaría pero algo así de momento es que pillar innovación está bien tío pero tan pronto sabéis a ver si petan estos full habrá que conquistarlo también pero bueno es que claro no tiene ninguna reclamación realmente mejor las relaciones con todos los países cristianos son 50 que guay vale aquí que podemos pillar absolutismo y constitucionalismo menos la autonomía de los territorios o más capacidad de gobierno yo creo que vamos a optar por la capacidad de gobierno que aunque no las necesitemos inmediatamente nos va a venir bien la autonomía está brutal también pero tampoco es que tengamos tanta colonia no vale y eso esto lo pillamos en 5 años y como no vamos no vamos a sacar realmente muchísimo de diplomático pues tampoco hay mucha prisa esto lo integramos en teoría en un tiempo y ojalá nos salga por dios la la institución a nosotros nada me haría más feliz es que no sé si va a contar con eso que hemos hecho en principio tenemos todos las tenemos todas las cosas hechas pues nada más administrativo no nos vamos a quejar ¿no? tenemos que tener 20 fábricas y tenemos 10 para esto o sea que not bad vale las de cantidad sí que las vamos a terminar ya y vamos a convertir esto vale y podemos poner políticas ¿no? modificador de límite terrestre crecimiento colonial global esto sin más mantimiento de fortaleza y tamaño de guarnición modificador de soldad de escalo nacional y maniobra el líder de tierra creo que la mejor es esta soldades que es brutal y esta la pillaremos cuando acabemos las comerciales que tampoco es tan mal pero podría ser mejor o menos reputación diplomática que putada ahí va aquí se nos han colado los rebeldes ahora vamos súper bien de poder administrativo pero no es no es malo eso ¿sabes? planes positivos tengo un colono libre mierda vale con esta zona vamos a acabar ya en nada también nos cae alguna colonia por aquí otras tantas por aquí Pate ¿tienes alguna reclamación? no ¿estos quiénes son? vamos a meterles claims y vamos a dejar de perder el tiempo con antemoro y aquí no ha petado esto al final es que liberar un país vamos a subir relaciones con estos y estos vamos a cancelar y vamos a atacarles en breve por no decir ya voy a pillar esto vamos a pillar y esto es vale de momento nada prefiero perder aquí siendo diplomático vale está siendo invadido ¿por quién? por Fulo vale vale con esto terminamos en esta zona y aquí hacemos un estado toma ya vale pues así se va quedando el nombre más bonito la verdad vale pues ¿estos quiénes son? por cierto Benin ha llegado con Fulo sería nuestra oportunidad de ir a por Fulo ¿qué guerra están haciendo? vamos a esperar a que termine esta guerra hombre al menos tenemos opción de ir a por Fulo si queremos tío ojalá nos salte la institución ojalá eh de verdad lo habrá que hacer fábricas de manpower molaría desarrollar en producción pero no hemos tenido mucha oportunidad de hacerlo de momento la verdad vale esto es nuestro perfecto bueno cuando integremos Kill 1 no sé si vamos a pasarnos de la capacidad de gobierno no creo tenemos muchísimo ahora mismo pero está bien que sea así ¿no? vale vale ha terminado la guerra puedo atacar Fulo no es más serio de nadie ni nada así ¿entraría en guerra con alguien más? no solo Kano vale no sé si liberarle al país ese tío si le liberamos ¿cuál era tío? Katsina le liberamos Katsina sería el país entero y nos cuesta muchísimo poder diplomático no me hace mucha gracia la verdad creo que le vamos a meter un Fulanex es que no sé si nos merece la pena porque además no creo ni que nos quisiera ¿no? merecerá la pena tío yo no creo que merezca la pena liberar Katsina nos la jugamos es que no es poder es poder diplomático y poder diplomático no estamos precisamente bien ahora mismo así que muy a mi pesar Fulanex y vamos a meterle Claims a muerte a Songhai lo siento por estos rebeldes que podrían haber tenido futuro pero no será en nuestro país vale y Pate molaría mucho integrarlo también y empezar a hacer reclamaciones aquí de hecho casi tendría más prioridad en realidad que Killguano pero bueno ¿qué se le va a hacer? vale otra conversión vamos allá al final hay que convertir un montón de cosas en este país ¿eh? ¿cuánto ganamos? 47 ¿estamos pagando corrupción? ah por la sobreextensión va pero está bien ¿no? la está terminado perfecto vamos a por Lega y luego hay que hacer esta zona también entera y esta de aquí bueno esta es otra opción ¿no? entrar por Canenborno si hago claims a Canenborno tú fuera así que tenemos muchísima expansión agresiva pero bueno digo no voy a subirle más las relaciones a Zapater porque no creo que lo vayamos a integrar ahora pronto qué pena lo de Antemoro tío qué pena lo de Antemoro tío no puedo basalizarle en la siguiente guerra pero bueno nos lo tenemos a ir comiendo poquito a poco esto es Mik Mikalf Mikalf lástima eso no tener basallos por aquí hubiera molado bastante claro es que si se liberase alguien tío pero como no es el caso vale a ver si no sea la institución por el amor de Dios tío molaría mucho 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 vale estamos haciendo claims aquí y aquí ¿no? perfecto esta es la zona en la que nos queremos expandir ahora ya hemos terminado el plan de los mercaderes por cierto dime dame alguna de subyugación colonizar todas las provincias de Zambia hombre esto lo estamos haciendo ahora pero esto sin más ¿no? esto nos da vamos a hacerle bajar la sobre extensión me parece la mejor o sea que estamos a punto de sacar además y vamos a meter una última fábrica aquí mismo hombre haremos más ¿no? pero más tarde o sea realmente esto era por intentar spawnear las fábricas ojalá no salgan a una mala si no nos salen tenemos un montón de fábricas para spawnear la institución o sea que ni tan mal y estos son nacionalistas eso está de locos de Yao además Yao mítico amigo que hicimos en el pasado Yao es súper buena provincia tío fíjate joder 10-18-8 súper buena provincia qué locura vale están a punto de terminar algunas colonias este si hiciera claims estaría muy guapo pero no mira kafa lo que nos va a ser muy fuerte y etiopía etiopía también cualquiera estos dos nos valdría etiopía o kafa intentar llegar hasta ellos esto nada además queremos pillar aquí la tecnología y aquí también queremos pillar la tecnología militar de hecho en cuanto pase el año tenemos que estar pillándola ya toma ya oro perfecto sí este en cuanto pase el año tendríamos que estar cogiéndolo pero bueno hemos terminado las ideas militares así que realmente ni tan mal vale aquí convertir más y cambiar los cañones vale ¿qué tal estamos de absolutismo? es que no nos sube tío pongo la reforma de absolutismo anual habría que terminar la separación de los poderes primero ¿no? sí es que esto no es de absolutismo anual y absolutismo máximo vamos a intentar terminar la reforma primero antes de nada vale esto está ya todo ¿no? vale pues tú vente aquí wakari vamos a colonizarlo songai está petando por dentro ya hemos perdido reclamaciones contra Pate que es nuestro vasallo lástima vale ¿puedo hacer algún centro comercial de estos máximos también? no rebeldes en cano nos estamos petando no pasa nada vale y aquí hacemos estado vale 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 eso es que me gustaría esperar a que petase alguno por aquí un poco ¿sabéis? eh prestigio administrativo voy a pillar administrativo no sé qué hacemos nos comemos aquí a lo bestia tío nos comemos aquí a lo bestia es que es lo que se me ocurre tío vamos a esperar a hacer una reclamación más un montón de eventos coloniales es que la verdad nos dan un poquito igual vale vale estamos muy bien tecnológicamente estamos muy muy bien tecnológicamente eso mola vale voy a intentar meter mercados por ejemplo que no tenemos muchos hechos la verdad ahí tengo un crono libre ¿verdad? ahí no lo hemos mandado aquí al final ese está a punto de terminar también un mes o dos ahí está vale te vamos a traer aquí y hacemos core ya va quedando bonito el nombre del congo ya conforme vayamos invadiendo a esta gente en los sucesivos episodios por favor que no salgan las fábricas por favor por favor tío que no salgan las fábricas tío pido pocas cosas pido pocas cosas pero que no salgan las fábricas por favor le voy a cancelar el de Songhai romper tregua yeah hasta el 51 vale pues vamos a meterle una claim más si podemos y para que empezar a subir las relaciones también bueno en cuanto termine necesitamos algún diplomático más por dios ideas de espionaje o algo así estaría muy guapo tío la 22 vamos a pillar la 21 pero si unas espionaje unas diplomáticas pero habrá que pillar algo militar seguramente siendo honestos no la de las fábricas no la tenemos tío terminamos la de las fábricas no me han salido a mí tío en Anju me cago en la puta se nos muere el estadista mi reputación diplomática tío qué f joder quería que me saliera muy fuerte pero bueno lo hemos intentado chicos todos modos habrá que hacer alguna más una fábrica más vale ya está terminado estará a punto más aquí es oro perfecto seguimos convirtiendo estos cruzan la frontera no entiendo me van a petar joder qué rabia loco vale y contigo pues no sé muy bien qué hacer la verdad esto es colonizable mira aquí nos quedan cositas sí aquí nos quedan cositas no mucho pero algo nos queda vale voy a hacer un par de fábricas más al menos terminar la misión esa digo yo vale nos queda poquito ya para integrar vale y cómo progresa la institución en nuestro humilde país bueno va a ir saliendo que es lo importante va a ir saliendo o sea la tirada de paciencia lo intentaremos rusear en cuanto podamos en plan si hay que dejarse 3000 cuartos o lo que haga falta pues ya lo haremos no pasa absolutamente nada esto expira en febrero vale es bastante pronto vamos a mover estas tropas que habría que dejar algo tío aquí habría que dejar algo ni que sea estos tíos sabéis vale y la operación es meterle un buen bocado no a a Songhai a la provincia más cara que podamos Zanfar y tú vuélvete ya no vas a hacer nada más vale suministros navales deluxe bueno vamos a meter una última fábrica creo que con esto estaremos bien si tenemos 18 cuantos terminas que se están haciendo bueno estamos haciendo 4 perfecto vamos bien pues ya haremos otro tipo de edificios hoyo mercados etcétera venga vamos a sacar por Gao ya que es la capital se la quitamos vamos a intentar quitarle este estado entero y con este hombre pues capturar otra capital y vamos a sediar y aquí cuantas quedan de colonizar solo estas 3 vale vale vamos a ir subiendo relaciones con Pate si podemos o ya se han terminado de hacer ya están a tope no vamos a quitarlo un naturalista 370 lo que pasa es que el el misionero actual es la polla tío no está permitiendo convertir el país entero o sea que no lo quiero quitar vamos caigao perfecto a ver que le quitamos exactamente tío vamos a la corrupción que nos la quitamos rápido de todos modos muchas gracias me han sido los rebeldes justo donde está su ejército principal ahora vamos a por ellos no ponerse nerviosos vamos a por los rebeldes vale pues si yo creo que vamos a dar la paz en cuanto podamos molaría quitarle esta provincia solo porque no se le intente quedar el colega vecino amigo de Fulo aquí también nos vamos a querer petar en algún momento un clásico hombre no me importa que se muere este heredero la verdad de hecho hasta me viene bien yeah poquito mejor este poquito mejor no es la panacea pero es un poquito mejor eso hay que reconocerlo vale puedo dar ya la paz si es que me da igual esto también por terminar el estado no quiere aceptar esto vamos a esperar a que caiga el fuerte hay que meter fortalezas por aquí hay que meter algo desde luego vamos a poner estos aquí que tienen asedio para que termine antes nada y ellos aquí asediándome de chill hay que meter eso algún fuerte por aquí para que la gente no pase tan de gratis ¿no? ¿serio? 71% F vale la corona pagará la parte de la deuda del loanga hay eventos de mierda en fin voy a hacerlo por no perder puntos y tal vale pues quiero esto dios mío si nos sobreextendemos vale ahora tenemos que estar un poquito de tiempo en calma esto nos va a dar mucha rebelión ¿no? bueno tampoco tanto vamos a terminar de integrar Killua lo bueno es que las experiencias que dan ya son muy baratitas así que bien ahora va eso terminar de subir la vamos a convocar a la dieta si podemos hacer algo Katsina es fetichista mantenimiento de misiones locales si nos daían un inquisidor que podríamos subir a nivel 5 y eso me pone bastante bastante burro la nobleza no es pillarnos bien con los otomanos lo cual me gusta bastante también y estos tienen una fábrica en cano vamos a hacer la de la fábrica en cano no es tan buena provincia ¿no? para tener que hacer aquí una fábrica pero bueno que se yo vale eso ahora va a pasar un poco el tiempo ¿qué tal estamos del límite? estamos bien estamos bien podemos expandirnos todavía de chill Ucarit termina nice mil ducados y aquí no puedo entrar vale pues con esto terminamos más o menos nuestra aventura colonial creo que tampoco está mal o sea tenía que llegar el momento algún día bastante hemos hecho ya ¿no? tirado vale aquí lo voy a punto de terminar eh compate no podemos hacer mucho más ¿no? con el auto suficiente aquí vale pues vente aquí supongo vale pues vamos a subir relaciones con ellos mandarles un regalo este tipo de cosas a ver si podemos hacer algo y si no podemos hacer algo pues ya está tampoco nos vamos a enfadar vamos a hacer edificios importante ahora cuando pillemos kilwa sí que nos va a subir bastante el tamaño del país bueno en cuanto hagamos aquí los cores que demonios mamelucos ya no es un rival válido para nosotros me gusta y otomanos nos empieza a querer vale tiene precisión de expansión agresiva con nosotros pero bueno vamos a subir las relaciones a los otomanos eso está claro y habrá que hacer universidades y cosas de esas unos es más caro que otros supongo que es porque ni siquiera hay ni siquiera hay un mercado de los de debajo ahí está vale pues tenemos kilwa vamos a meter aquí los estados yeah vale ya deberíamos hacer aquí bastante pasta hay que subir estos centros de comercio desde luego a ver como se queda esto 50% toma ya y aquí no sé si ahora deberíamos transferir estamos recaudando a ver recaudando ganamos 57 ¿no? 57 58 aprox si transferimos nada pues vamos a recaudar claramente vale tengo un colono libre supongo que lo ponemos ahí ¿este ha terminado? no falta alguien ¿no? ah lo hago ha terminado ok 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 vale eso ahora tenemos que integrar la pate 100% y aquí no ha habido rebeldes de momento joder pues que chulo el nombre del congo ahora vale ahora si que hacemos pasta a lo bruto vale este ya no nos queda mucho que hacer realmente aquí podemos sacar alguna catedral y aún no tenemos la contaduría pero bueno a nivel de talleres podemos hacer bastantes cosas vamos a meter talleres tatu vale tenemos que integrar estos tíos si o si es lo que nos está limitando ahora oh yeah vale pues vamos a meter algún templo no muchos porque tampoco es que rente muchísimo la verdad una habilidad tenemos el gran ejército poner 5 culturas ganar una guerra religiosa vamos a poner absolutismo anual molaría haberlo sacado un poco antes pero bueno estamos aquí de conseguir la proyección de poder por cierto vale los tomados están entrando en áfrica lo cual no mola mucho la verdad vamos a subirle relaciones y aquí podemos cumplir lo de completar las fábricas más rendimiento de producción y 3300 zucados conquista imperial nos da 3 de prestigio y menos años de nacionalismo pero eso tampoco me interesa mucho ahora mismo a ver contaduría vale vale lo del palacio de justicia estaría brutal también pero no hay ninguno así que sea super clave pues podemos empezar a meter campos de entrenamiento ¿no? sí porque esto bueno aún rentan bastantes fábricas vamos a meter fábricas esto no quiero pillarlo de momento esto lo tenemos al 4% tío la siguiente es la ilustración que son las universidades ¿no? habría que hacer universidades también pero bueno ya las haremos creo que eso está bien porque nos baja el coste de desarrollo bastante además y aquí ya no podemos subir más las relaciones tío si le fuerza a convertirse 196 pero no la vamos a poder integrar ahora mismo ¿no? vale tal para cuao ¿qué hago con este poder administrativo chavales? a ver vale pues de las colonias vamos a terminar ya supongo que vamos a quitar todo todos los bonus pronto por eso cuando tengamos que colonizar más tampoco es que nos vean a ser muy útiles a ver hay que bajarle el deseo de libertad podríamos debearle a ver voy a voy a debearle yo creo una que sea así barata todas son carillas eh pero bueno 57 7 ya está vale pues te vamos a integrar ahora right now que necesitamos quitarnos este tío de encima en cuanto antes ya que habrá que hacer reclamaciones y los rebeldes aquí esto no se ha terminado espérate aquí vale vamos a acabar con los rebeldes curva del níger toma ya esto es un pedazo de estado por cierto rebeldes aquí ha muerto tío el dios dividido desbloqueamos el culto zanahari hay un lugar que es desbloquear un montón de cultos a ver si lo conseguimos supongo que sí que lo conseguiremos es hacerle la guerra a mucha gente y así lo vamos desbloqueando ¿no? misión de aliados fiables no lo hemos sacado curiosamente unir la región actual vale vamos a por todos estos vale no sé qué más meter la verdad eh pues ir haciendo fábricas es como la inversión más segura vale a ver Karen Bornu amigo aquí tenemos que tener una sobreextensión del carajo en verdad vale metemos al de rendimiento de la producción le vamos a subir un punto aunque sea seguimos ganando bastante pasta mientras así que por cierto ahora queremos subir bueno claro es que estamos integrando ¿no? no vamos a poder pillar esto todavía ¿cuánto ganamos? 4 creo que estamos anexionando pate que tendríamos anexionado en bastante entiendo por la aprendización de prestigio en el 62 si queda bastante los otomanos me dan alianza o algo neutrales son neutrales vale pues creo que hemos terminado con las colonias vamos a poner al colono en nuestra capital esto es bastante caro creo creo que es bastante caro pero bueno ahí está ¿sabes? vale pues toma ya una heredad para la cultura este no sé si lo tenemos en mitad de precio nada es el de reputación diplomática lo quiero mantener al 100% voy a poner este a nivel 5 si acaso somos muchísimo diplomático tío podríamos aceptar culturas que eso molaría un montón también la verdad ¿qué tal? estamos de expansión agresiva es que sí si atacamos algo más por aquí yo creo que nos van a meter una coalición que te cagas y no apetece mucho vale pues ahí estaba la otra el otro colono vamos a ponerlo aquí y yo qué sé ya subirá algo ¿sabéis? vale pues claro estoy aquí a atacar aquí pero no podemos realmente bueno lo que podríamos hacer es atacar Benin y comernos parte de Fulo pero bueno lo vamos a ver ya en el siguiente capítulo vale chicos lo dejamos por aquí gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao chau 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 ¡Gracias!